La Municipalidad Provincial de Trujillo organizó el último sábado 8 de mayo, en vísperas del Día de la Madre, un homenaje a las madres de los diferentes clubes y vasos de leche de la provincia de Trujillo. Bueno, nos sentimos muy felices y damos gracias a nuestro alcalde José Ruiz y también a nuestro sugerente Hugo Ramarachí por vernos festejando este día tan especial para nosotros. Lo recibimos con mucho gusto. ¿Tiene algún deseo en especial para el Día de la Madre? Bueno, el Día de la Madre siempre, la Municipalidad siempre nos ha acabado con nosotros y bueno, en la casa también a veces como estamos en motivo de esta pandemia, pues se hará un pequeño almuerzo. Estoy contenta, gracias a Dios, que se termine esta enfermedad, este contagio. Hay que agradecer a Dios que nos da vida y saludo. La ceremonia se realizó en el Coliseo Inca y contó con la participación del alcalde provincial José Ruiz, quien junto a su equipo hizo entrega de canastas de víveres a las madres presentes.